Hola amigos que tal están, estamos de regreso en el canal, un episodio mas de piernas locas Esta de regreso hoy, despues de su lesion de varios meses, bueno de un mes, de un mes hay que decirlo Fue muy poco, pero se ha perdido el liso de la liga, no esta sumando goles, quiere el balon de oro Lo conseguirá en la pregunta, por otro lado se esta eligiendo al jugador del mes de agosto de la liga de Santander Paqueta y el otro si no estoy mal es el defensa Alex Tellez También esta por allí Joe Félix, el ganador del premio del jugador del mes Paqueta si señores, bueno es que no he jugado piernas locas, pero cuando juegue va a aparecer ahí Hoy el técnico si ya nos ha puesto en la titular para jugar contra el Bilbao Partido que si vamos a jugar, porque allí comenzaron a sumar goles Estamos bastante en la B, amigos nuevo peinado Así es primer partido oficial de piernas locas en lo que seria la liga Hoy estamos al lado de Bandai, nuevo peinado Tenemos que meter muchos goles, tenemos que ganarnos también la titular Porque empezar sin jugar el primer mes, complicado para nuestro jugador O sea, Sian, no se si nos da confianza Aparte de que tenemos competencia, insigne, insigne el titular Creo que tenemos equipo para ganar la liga Aparte que el Barcelona viene de ser campeón de la Champions A ver como le va en Champions al Real Madrid Bueno, ahí están pasando el saludo Bandai, el Capi ¿Cuándo será piernas locas capitán de algún equipo? Pues nada, rueda la pelota Listo, el número 9, por lo menos el 9 no lo quitan Qué gran recuperación del Dali Va piernas locas, sacó el primero Sí, señores, comenzó a demostrar la potencia que tiene Oh, qué bien el número 3 Me alcanzó muy bien Fue bastante bien, a un alto nivel en este momento es el Real Madrid Palo para Vinicius Tocamos ahí atrás Gran pase Tiro cruzado Sí, señores, el primero Facilito, ese pierna es loca Vamos a ver el peinado a la cámara Sí No nos muestre la cámara Pero la cámara, hermano El camarógrafo se le apagó la cámara, el camarógrafo Teníamos ahí la pared Muy buena pared Pase al vacío Y el remate con derecha fácil Primer gol en la liga Y los que se vienen Vinicius Gran pase de Vinny La bajamos de cabeza Bueno, pa' qué tal Cabezazo también para el Dali Gran pase El enganche, la pegada Y la tapada del portero Pero el Real Madrid juega bastante bien Paqueta Se lo acaba de comer Paqueta Es un paquete Paqueta Me empieza a tocar el Real Paqueta ¿No me vas a girar? Sí, mejor girar Y sácalo ¡In el palo! Gaya giro Toma el remate No Qué mala suerte A buscar la chulena Nuestro delantero No, nadie Con los puños Se pone nervioso Oh, cómo la terminamos ganando ahí El nivel El nivel que tiene nuestro jugador Increíble, la verdad Recordemos que en el episodio anterior El Real Madrid también ha contratado a Kevin De Bruyne Pero hoy no está O sea, Paqueta está siendo el jugador De la liga No sé para qué contrataron a De Bruyne Si tenían un buen MSO Se supone Se supone Me atraviesan el cuerpo Me la negó Me la tapa al portero No, fuera de lugar Oh, fuera de lugar Pero es que me la negó Paqueta, me tienes Oh, bueno, bueno, bueno Se viene Van Dijk Van Dijk con la barría Sale el portero Se salva el Real Amigos del empate Porque apenas vamos ganando por un gol Comienza nuevamente El Real Madrid A tener la pelota Va por el centro Va entrando Gran pase Sacó a dos Viene el 3-0 Sácalo Sí, señores Increíble la potencia Vamos ahora sí a la cámara A la cámara que va a mandar un mensaje Celebrándole a la afición de Bueno, la afición del Bilbao Estamos en el estadio del Bilbao Un partido, dos goles Y el centro de Courtois Para buscar al delantero Y ahí está Courtois De puñetazo Amigos La defensa está demasiado top El día de hoy Pasa por el centro Para Thiago Paqueta Con la zurda Uy, amigos Probando la zurda Sigue intentando 9-4 en calificación Para el delantero Del Real Madrid Sabía que con la zurda El tiro no iba a ser bueno Pero por poquito Y bueno Y hubo un penalti también Fue el centro No Me la mando demasiado atrás ¿Por qué no me la pasas? Gran pase Le queda para la derecha ¡Oh! ¡El palo! Muy buen partido Por parte del Real Madrid Se le ve muy, muy fuerte La verdad 2-0 Le ganamos aquí al Bilbao Se supone que el Bilbao Es uno de los equipos fuertes De la liga Pero Lo hemos sobrepasado Muy, muy por encima O sea Y empieza la Champions League También el día de hoy Bueno A ver si nos pone Sián Es la gran incógnita Que tenemos Ya sabemos Nuestros rivales No va a ser fácil ¡Piernas locas! Se nota Un dolete Y el Real Madrid Vence al Bilbao Real Madrid Inter El Frankfurt Y el Kiev El Dinamo de Kiev El Frankfurt Era el equipo donde estábamos Tenemos el grupo Apiamonte Valencia Salzburgo Esparta de Moscú El Barcelona con la Roma Uy, el Barcelona La tiene muy fácil Creo que va a pasar el Barcelona Atlético y Spurs Luego nosotros aquí con el Inter Este grupo está De muerte lenta la verdad Porque el Frankfurt Lo dejamos muy fuerte Con mucho dinero Liverpool y Milán El Ajax Locomotiv de Moscú El City El Dortmund y el Monaco El Bayern El PSG El Chelsea Este es otro grupo Difícil Y por último El Leipzig El Olympique Pues vamos a ver si Sian nos permite jugar En Champions League No hemos cumplido Tres objetivos Pero es que solo hemos podido Jugar un partido O sea, era imposible Cumplir los objetivos Decía que anotáramos Tres goles Que vamos a tan solo un gol Pues nada Creo que con esos resultados Es difícil que Sian Nos ponga Pero no es culpa nuestra Es por la lesión No, amigos No nos convocó Lo dicho Pues nada A simular contra el Dinamo El titular será insigne Va de visitante El Real Madrid Sabes que aquí en Champions Tampoco podemos aspirar A ser el goleador No, si no nos va a poner A jugar Sian Difícilmente vamos a superar Récord Oh, 5 a 0 Sol Falló penalti Por parte del Dinamo Bandai anotó Anotó Paqueta Paqueta otra vez Tres de Paqueta Tripleto Bueno Está volando Paqueta hermano Eh, tiene que mirar Sian Porque insigne no marcó gol Tenemos nuevo reto de Sian Quiere que mantengamos Un promedio de 9 En calificación difícil Anotar 4 goles Mantener un porcentaje De conversión del 60% Y una asistencia En los próximos 4 partidos Pues vamos a ver si nos pone Oh, vamos a la titular amigos Contra el Real Sociedad Partido fácil Las cámaras ahora buscan a Paqueta Futura promesa del fútbol mundial El mejor jugador de la liga El goleador también Y en Champions Marcó 3 Increíble O sea, la verdad No pensé que al final Ese Paqueta Fuera tan bueno O sea, no pensé Pero que me estás contando Como lo luchamos en fuerza Y terminamos ganando Y nos llevamos el primero Buscamos la pared con Paqueta Paqueta para Odegaard Este más me la pone Súper mal Hermano Qué taco Lo hicimos Y sácalo Uy, otra vez El portero La jugada perfecta No, la tiramos demasiado Al centro La jugada fue perfecta Demasiada al centro Más al rincón Y es un gol seguro Vamos, vamos Porque no estamos jugando A nada en este partido Buena jugada Va entrando Pase al centro No hay nadie allí Vamos a ver Porque el Real Madrid No viene jugando a nada No van a acabar el gol Salva Courtois El Real Sociedad Aquí Ojito con el 9 Le quedó Salva Courtois Cabezazo Se lo acaban de comer El número 7 ¿Qué te acabas de comer, Porto? Se viene Kevin De Bruyne, amigos El debut Sale del lali Bien ¿Cómo se la bajamos a Kevin De Bruyne? Bueno, primer pase de Kevin De Bruyne Pase perfecto Para Vinicius El centro Cabezazo Uy ¿Qué no la paquetá? No paquetá Por favor Hay que sacar esa pelota, hermano Corre, compañero ¿Qué pase le hacemos ahí? Sí, señor Ya me la puso No, no, no Vinicius ¡Bueno! ¡Oh! ¡Qué mal le pegó, hermano! Minuto 83 Me comí el gol 0 a 0 El partido más lamentable Que hayamos visto Partido contra el Betis Partido de liga Nos pone nuevamente Aún confío en nosotros Sian Paquetá Sigue siendo La figura del Real Madrid Nadie se lo esperaba Le está quitando el puesto Kevin De Bruyne De momento De Bruyne Es el hombre que entra En el segundo tiempo Cuando Paquetá Ya no tiene estado físico Vamos a ver si hoy Si marcamos goles El partido anterior Lamentable Venga Va Paquetá Que pase No, amigos Fuera de lugar Pero que pases Los de Paquetá Bien Vamos Buena jugada Por parte de piernas Locas Tiene a Paquetá Por el centro Tiene a Vinicius también Por el centro Voy solo, amigos Miren que solo voy Pero ya no me vieron Va a tirar el centro La lucho La lucho Me gana el portero No había nada que hacer ahí Ganar los cabezas Esto es muy complicado Tengo que estar muy bien parado Y si no La jugada que se va a hacer aquí La jugada que se va a hacer aquí Vamos Fuera de lugar otra vez Fuera de lugar otra vez Que me estás contando, Vinicius Era mi gol Vamos Chao, papá En velocidad No hay quien alcance No, qué velocidad Por favor Qué velocidad La barriga No, no, no No puede ser posible Se va a llevar la roja Milenkovic Y ojalá que me deje Colar a mí los penaltis Porque Paquetá Está colando todo Que no sea Paquetá Tiene que ser piernas locas Tiene que ser nuestro delantero Bueno, la horría descalificadora Tómala En la jugada de gol Sí, señores El penalti Una cura piernas locas El dueño de la pelota Para sumar Un gol más Para sumar tres Para sumar tres en liga Me rechifla el público Todos Intentando que pierna loca Lo falle Ahí va Vamos Muy buen gol Completamos 110 goles En la carrera 110 goles Buen récord, ¿no? Muy buen cobro El portero pensó que iba por el centro abajo Que no En liga en estos momentos Tres goles En su carrera En su carrera 110 Comenzó a jugar Ahora sí El Real Madrid ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Sácalo Uh, la bola del portero De una y sin pensarlo Al rincón La mandamos Pero ahí estaba Bueno, iba el palo Viene Víctor Oshimén Otra de las futuras estrellas Del fútbol mundial ¿Cómo es a pasar la pelota? Bien ¿Cómo juega Oshimén? Edgar la pierde La recupera Viene el centro Y el empate Oshimén Que no Ahí está Skrinar De las mejores defensas del mundo A estas alturas Tócala ahí Te acompaño Bien Te la devuelvo Y juega bastante bien En la salida El Real Madrid Paqueta Bueno, 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 bueno Paqueta también toca el balón Súper, súper bien Aquí puede ser Aquí puede ser Buen centro No Muy altas las defensas Demasiado altas Y en el pase Que pase Lo terminamos ganando Sacamos a dos Quítese compañero Oh, muy fácil amigos Muy fácil Juega piernas locas Un partido que Al principio estaba complicado Después de que marcamos El de penalti Se puso fácil la cosa Y buen gol Completamos Cuatro goles en liga En dos partidos Muy buenos números Para nuestro delantero Se viene Gran pase Que gran pase Ahí está El pase ahora para Odegaard Me la toca Y sácalo Vaya remate Del triplete Sí señores Hack trick de piernas locas Y se convierte En uno de los máximos Goleadores de la liga Sin duda Tiembla Paqueta Tiembla Qué gran pase ahí Bueno, el desmarque Que hemos hecho Me va Me ve muy bien Ahí Odegaard Y toma el riflazo Completamos cinco goles En liga Vamos a completar El objetivo de Sian Con la pelota Bueno, la jugada Que acaba de hacer Francis Y se lo acaba de comer Hizo la difícil Y falló la fase El francés No llegaba el portero Era el gol El descuento En un 3 a 1 Buen pase Víctor Se lo acaba de comer Víctor Chivain Versus Courtois Gran mano a mano Sale vencedor Courtois Buena tapa Uy, qué pase Otra vez Courtois Arquero también En el Real Madrid Se tapa de todo Martial corre Anthony Martial Me la pone Súper bien El primer paro No llego Hay un hombre lesionado Si, es que entramos Durísimo abajo Entramos durísimo No se va a levantar de ahí Finaliza el partido 3 a 0 Buen resultado Para el Real Madrid Mejor resultado Para las piernas locas Que se lleva el balón Del partido Ahí está Cinco ocasiones Tres goles Creo que vamos Con buenos números Podemos alcanzar Los objetivos de Sian Y puede que si alcancemos Los objetivos Nos ponga en Champions League Pues la próxima jornada Es contra el Inter Partido de Champions League A ver si nos pone Sian Estamos en Champions Amigos contra el Inter Voy a jugar Voy a jugar Se viene el partido De Champions Primer partido De Champions De piernas locas Con el Real Madrid Y vamos a ver Qué trae el Inter Porque el Inter Es uno de los equipos Fuertes de nuestro grupo Bueno Estamos en nuestra casa Paquetá Qué nivel trae hermano Los pases increíbles Vinicius Y hoy Garcíen Conservando la titular Hazard En la banca Igual que Martial A ver si viene Messi En este Inter No viene Messi Tenemos ahí al Inter Con tres defensas Gigot Elverdi Rudiger Kovac Slimer Pellegrini Pepe Moreno Pedro Y Gosens Pues nada A buscar los golcitos Viene Pepe Este es peligroso Saca primero Pepe Busca el pase Viene Gerard Moreno Pellegrini El central Está la defensa Que está muy fuerte Esta temporada La del Real Madrid Vamos Vamos al Real Madrid El Real Madrid Tienes a Vinicius Tienes a Vinicius Ahí cerca para hacer el pase Tienes a Paquetá Paquetá me vio Paquetá me vio Paquetá me vio Mírame 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 hermano Esta gente no me ve Son ciegos Ahora si es un buen ataque Para el Real Madrid Sacamos el primero A Rudiger Una pisada Otra pisada buena Y el tiro Y tómala Sí señores En una baldosa Me toca hacer la jugada Minuto 44 Gol Toca hacer la jugada Al delantero Al número 9 Al goleador La cámara Gol para el público Buen balón Que coge el Real Madrid Nuevamente Y ya vimos San Martín Odega solo Y le ponemos el pase Para que él me la devuelva Uy El balón iba llegándome Minuto 57 Ya me tienes ahí Paquetá Bueno 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 Vinicius Es tuyo Oh Que golazo Que golazo Después dicen que no hago pases Amigos Dicen Sergio No haces pases Que pase Le acabo de poner Increíble El gol es todo mío El gol es todo mío Vinicius Tú lo sabes Después de que Hamos a dos atrás Ahí va La jugada Vinicius entrando solo El pase perfecto Y el remate Increíble ¿Cuándo Vinicius Le pegará así? Dos goles en Champions League Para Vinicius Y se viene el Inter Intentando encontrar el descuento Con Gerard Moreno Que falla Viene el liner Que gran gol Que gran gol Hay que decirlo Muy buen gol Dos a uno El Inter intenta Faltando ocho minutos Le alcanzará la pregunta No creo Hicieron muy buen gol Buen Tiki Taka Ahí aguantando el pase al centro Al toque Y tómala Último minuto El Inter buscando el empate Que lo ponga aún arriba En la tabla de la Champions Ahí está el portero Bueno Llega el pitazo Final dos a uno El Inter al final Estaba presionando Bastante bien Pero el marcador A favor nuestro Y creo que la figura Podemos ser nosotros O Paqueta O inicio La figura del partido Así es Nosotros 8-8 en calificación Creo que Sian nos pide 9 Es que es imposible Que un jugador Tenga 9 en calificación Cuando todos tienen 7 Martial 5-9 Lo que se viene Partido contra el Granada Creo que aquí No nos debería colocar Acabamos de jugar Un partido Bastante corrido Así que Tenemos partido Contra Uy Uy Jugadores convocados Colombia Vamos convocados Pero Esto que es Próximos partidos Para la clasificación Al mundial Al próximo mundial Contra Bolivia Y contra Uruguay No fuimos convocados Contra el Granada Por un lado Está bien Porque Mantenemos estado físico Por otro lado No metemos goles Pues simulamos A ver como le va Al Real Madrid Con Insigne El número 14 Delantero Odega y Vinicius Odega y Vinicius Siguen conservando La titular Insigne No mete goles Metieron Hicieron cambio Sacaron a Insigne Que no está metiendo goles Y aquí metieron A ver Brand entró por Thiago Sánchez por James Martial por Insigne Que no mete goles Paquetá sigue marcando Delalios goles Y se vienen Las eliminatorias Nuestra patria Nos necesita Creo que Clasificar al mundial Va a ser muy fácil Con la selección Colombia Primer partido Contra Bolivia Somos titulares A ver el equipo Arbolea en el arco Muñoz Mina Sánchez Fuente Lerma Rodríguez Benedetti Villa Piernalocas Y Moreno Pues bien amigos Hasta aquí llegamos Al episodio El día de hoy Si quieren más De piernas locas Dejen mucho me gusta Y está por salir El juego De los super campeones Que también hay un modo historia Que es como el modo carrera De un jugador Así que si ustedes quieren Que lo juguemos Comentenme aquí Sergio creo que juegues El nuevo juego De los super campeones Y bueno lo tendremos En el canal Así que si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos Y nos vemos en la próxima